Música Cada vez es más común enterarnos que ciertas películas están basadas en libros o inclusive en cómics como todas las de superhéroes Existen además algunos casos donde las historias pasan de la pantalla grande al papel Pero, ¿habían escuchado de libros hechos canción? No me refiero a los audiolibros o radionovelas, sino a canciones que nos cuentan la historia de un libro De entrada, la adaptación al cine representa un gran reto por los recursos visuales y auditivos que ofrece el séptimo arte Pero pensemos en las canciones, donde el auditivo es el único recurso Desglosado, claro está, en letra, ritmo, melodía y demás cosas musicales Al igual que en el cine, estas adaptaciones dividen la opinión del auditorio Sin embargo, algunas de ellas han ganado popularidad, lo que les ha permitido posicionarse en el imaginario colectivo En estos momentos podría apostar a su sorpresa ahora que daremos la lista de algunas cuantas Empecemos por el laberinto de la soledad Es el ensayo escrito por el novel mexicano Octavio Paz, que retrata la identidad del mexicano Tiene su rola bajo el mismo nombre y es interpretada por la H.H. Botellita de Jerez El libro fue publicado en 1950 y la canción fue lanzada por la banda en 1992 Al día de hoy, ambos siguen vigentes Estos mismos irreverentes señores creadores del Waka Rock lanzaron un último disco en el 2015 Titulado No Pinches Mames Del cual se desprenden iterar rolas como El Dinosaurio, El Principitote y Te Quiero Mucho Pero Ya No Te Soporto La primera está basada en el microcuento más famoso de habla hispana que se haya escrito Y nos referimos al Dinosaurio de Augusto Monterroso La brevedad de este microrelato se asemeja al ojillo de una cerradura, que en tan poco puede revelarnos muchas cosas El segundo hace referencia al Principito de Antoine de Saint-Mexio Pérez En el que un viajero se encuentra con un personaje que le hace reconsiderar su forma de ver las cosas El libro, además de esta canción, ha tenido diferentes adaptaciones en obras de teatro y productos multimedia Además de ser el favorito de Chicos y Grandes por la sencillez de sus frases, que son adoptadas como aforismos de vida Finalmente, la tercera literarrola nace de la insoportable edad del ser Novela del checo Milan Kundera, que ofrece una perspectiva psicológica del amor y los diferentes momentos que nos hace atravesar Partiendo de la individualidad de cuatro personajes, Milan Kundera nos lleva a través de la idealización del otro El cómo vamos creando el vínculo de nuestra realidad con esa persona Recorremos el proceso del enamoramiento y las costumbres que responsabilizamos como asesinas del amor Celos, sexo, traiciones, todos son elementos de esta novela capaz de desenmascarar nuestros más ridículos actos de amor Estos de la H.H. son los rifados en eso de adaptar libros a canciones Si usted aún no es fan de ellos, lo invito a escucharlos Al menos esas cuatro rolas para después leer los libros y así deleitarse con un doble placer Hasta aquí la primera parte de libros hechos canción Los espero la próxima semana con otras adaptaciones